El vestuario es como el reflejo de la creación que muestra a cada persona en su estilo y en su esencia. Por eso el mundo de la moda está presente en toda la sociedad, en las tiendas, en las relaciones humanas y en la expresión artística. La Escuela de Diseño de Vestuario y Textiles del Pacífico tiene un prestigio bien ganado, un sello de calidad y una tradición de excelencia. Eso es debido al nivel de sus profesores y a la trayectoria de sus alumnos, que se han destacado por emprender y crear. Es una escuela que cuenta con la mejor infraestructura, talleres de tejido, de telares, además desarrolla desfiles y actividades que hacen de esta escuela la más reconocida de nuestro país. ¡Conócela! Te validamos. Admisión 2014.